Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, bienvenidos a Noticias de Último Momento. La verdad que no son buenas noticias para nada, así que le doy la bienvenida a Amalia para que nos cuente en parte qué es lo que vamos a analizar hoy en el programa. Bueno, la gran mentira del gobierno. Llegó el diésel ruso a Arica. Esa es la primera noticia. ¿Hay colas dónde, Cacho? Han comenzado las colas por gasolina, no solamente por el diésel, en la ciudad de Potosí. Hay largas filas en este momento. Y claro, esta es otra señal del desabastecimiento ahora de la gasolina. Y para el diésel el gobierno está armando un sistema de distribución selectivo en una negociación con el transporte pesado. Hay otra noticia, la más trágica del día, Cacho. Se trata de... La muerte de un conductor, de un cisternero en Paraguay. Y lo grave es que ya es la sexta muerte de este tipo de conductores que van a traer gasolina. No les descargan los combustibles. Porque claro, sencillamente no han pagado desde YPFB y eso está produciendo ya la sexta muerte de un compatriota boliviano. Y la falta de dólares ha obligado a una línea aérea que no es trascendental, pero es la KLM Air France no emitirá más boletos para Bolivia. Bueno, todo esto y bastante más en los próximos minutos. Ahora voy a dejarles con Tok Tok. Alguien toca la puerta. ¿Quién es, Cacho? Llegó Contacto POS. La app más completa para cobrar con tarjetas, con QR y contigo money. Baja la app y sube en tus ventas. No necesitas cambiarte de banco. Bájala y utiliza la mejor herramienta para tu negocio. Descarga Contacto POS. Lamentablemente el gobierno queda en evidencia la mentira que negó que hubiera llegado a un acuerdo con Rusia para el abastecimiento o la compra de diésel. La agencia Reuters, en una nota publicada por el portal portuario de Arica, confirma la llegada de un buque ruso que trae las 33.000 toneladas métricas de diésel con destino a Bolivia. Pero no es el único barco. Hay dos más que están por llegar. Uno procedente de Estados Unidos y el tercero posiblemente también de Rusia. A ver, la noticia dice exactamente lo siguiente. Un petrolero procedente de Rusia, registrado bajo el pabellón de Gabón, se encuentra en el fondeadero de Arica, Chile, a la espera de las condiciones de oleaje para que pueda desembarcar carburante destinado a Bolivia a través de la concesión marítima del oleoducto Sica Sica Arica. En concreto, se trata del navío Zeynep, el que llegó procedente de Primorsk, una localidad costera del mal báltico de la región de Viborg, oblast de Leningrado, Rusia, según dio cuenta el sitio de seguimiento Marine Traffic. La nave tiene 184 metros de esclora, 27 metros de manga y estaría cargada con 33.000 toneladas métricas de diésel, de acuerdo con los consignados por Reuters, en base a la información del London Stock Exchange Group, un proveedor global de datos de mercados financieros. Cabe recordar que Bolivia atraviesa un periodo de desabastecimiento. Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades, se refiere a los datos de la señora Gabriela Delgadillo de Yacimientos, que dijo que próximamente habrá abastecimiento de diésel, pero las autoridades de yacimientos negaban que este diésel era ruso. Dice, uno de estos, una de estas naves, las otras dos naves, son los petroleros Seaway Gale, que es de los Estados Unidos, y el otro es Byzantium. El primero arribó procedente de Houston, Estados Unidos, mientras el segundo no cuenta con registros vinculados a Rusia. A su vez, Reuters informó que otro petrolero, este es el ruso, el Sino-Fey, se dirige a Chile con carga rusa para el mercado boliviano. La motonave embarcó 42 mil toneladas de diésel en el puerto báltico de Visots, Rusia. En su trayecto, descargó parte de la carga en un puerto brasilero, desde donde salpó rumbo a Arica. Entonces, viene otro barco ruso que ha estado en el Brasil, ha descargado petróleo, perdón, diésel también para el Brasil, que es uno de los principales compradores de carburante ruso, y también se va a Arica. Una nota del diario aclara esto del oleaje, cacho, que nos tenía confundidos, porque Yacimientos argumentaba que no había llegado el diésel y los carburantes por el mal tiempo en Arica. Pero el carburante destinado a Chile no tiene ningún problema para desembarcar, el boliviano sí. Y este es el detalle importante, que Yacimientos, Bolivia, tiene en el puerto de Arica un puerto específico para desembarcar carburantes. Ese puerto, a diferencia de los puertos que usa Chile, ese puerto es prácticamente soberano, se rige bajo el acuerdo de 1904, por lo tanto, lo que salga y entre es responsabilidad exclusiva de Bolivia, de tal modo que Chile no puede negarse a desembarcar, porque ese puerto está administrado por Bolivia. De tal modo que si hay sanciones, serán a Bolivia, no a Chile. Segundo, ese puerto no ha tenido la infraestructura y las obras que necesitaban mucha inversión por parte de Bolivia. En los puertos donde desembarca el petróleo para Chile, esos puertos han tenido la inversión, entonces, si vienen olas de no sé cuántos metros, en fin, hay mal tiempo, no impide que atraquen estas naves cargueras de petróleo. En cambio, en el puerto de Bolivia, que no ha hecho las labores de infraestructura, sí hay problemas. Y esa es la diferencia. De cualquier forma, este barco que está trayendo las 33 mil toneladas, que se llama Seinet, Seinet, ya está en Arica. Y entonces va a entrar el diésel ruso por tubería hasta Sika Sika. Y ese es el gobierno apuesta, apuesta la normalización de la venta del diésel, ya no al diésel que se compraba en Paraguay, sino al diésel ruso. ¿Cuál es la transacción? ¿En qué moneda les están pagando? ¿A cambio de qué? Bueno, todo ese es un secreto, un secreto lapidado, podríamos decir, que el gobierno no informa, no solo no informa, sino que negó que diésel ruso iba a llegar al país. Amalia, una consultita, a través de tu explicación. ¿Existe entonces la posibilidad de que, habiendo llegado un nuevo barco ruso con 33 mil toneladas, y estando en camino otro barco ruso con 42 mil toneladas, Bolivia se esté arriesgando a ser sancionada porque existen estas prohibiciones mundiales, internacionales, al combustible ruso? Seguramente se abrirá una investigación por parte de Estados Unidos, ¿no? Al gobierno a estas alturas le importa bastante poco esas sanciones, lo que necesita es resolver el desabastecimiento interno lo más rápido posible. Y esta es la fórmula encontrada. Ahora, quiero ver qué dice el gobierno, qué cara pone. Bueno, mintió, que primero dijeron que llegaba el diésel ruso, después dijo que era mentira, desautorizaron al ministro de Obras Públicas, dijeron que eso de ninguna manera iba a ocurrir, y bueno, el diésel está ahí. Es posible que... ¿Cuánto dijeron, Cacho? ¿Me recuerdas? Era para 10 días, me parece. Sí, eran 36 mil toneladas, y iba a durar para ese momento. Entonces, Amalia, estamos en la posibilidad de decir que ese primer embarque podría haber llegado a Bolivia. La verdad no se sabe con la ciencia cierta. Sí hay un segundo embarque que está en Puerto Chileno, y un tercero que está surcando el océano rumbo a Chile. Así está el panorama, ¿no? Así es el panorama. Eso es lo que dice este reporte. La fuente Reuters está publicada en el boletín del puerto de Arica. Ha tenido repercusión en todos los medios locales, por supuesto. A ver qué dice el gobierno. A la gente, cachito, le importa un pepino si el diésel es de Arabia Saudita, ruso, de donde fuera. ¿Cierto? Necesita cargar el tanque y trabajar. Aquí hay dos cosas graves. Uno, las posibles sanciones norteamericanas. Y segundo, la mentira del gobierno. Son dos cosas graves. Sí, sí, es un enredo total. Y la verdad que la manera en la que está encarando esto el gobierno, el equipo económico del gobierno del presidente Luis Arce, es cuando menos muy, muy deficiente. Por ejemplo, ayer se reunió con la Cámara de Transporte, con los conductores del transporte pesado a través de sus dirigentes. Y lo que hizo el ministro de Economía es lavarse las manos. Tuvo una actitud filatuna y derivó la solución de la escasez de diésel a la ANH y a YPGB. Se dijo, conmigo, lo que veamos en temas positivos, aduanas, todo eso, todo está ok. Si ustedes tienen alguna demanda por el tema de la escasez por las filas, por favor, vayan a buscar a estos compañeros. Seguramente llamó y los van a recibir ahora. Entonces, los tienen así a los transportistas. Y en el caso de las filas, Amalia, se han inventado un sistema para que las filas ya no sean en la Avenida Montes y en los surtidores de la Ciudad de La Paz, sino los trasladen todos estos vehículos que están haciendo fila a El Alto en un sistema de redistribución, como tú dijiste, a la venezolana, definiendo quiénes merecen una cantidad de litros, quiénes merecen menos de esas cantidades. No sé cómo van a ser, pero si se han puesto en marcha este sistema, que debería trasladar las filas a la Ciudad de La Alto en las siguientes horas. Sí, en eso consiste la negociación con la Cámara de Transporte Pesado, que el sistema venezolano es diferenciar, supuestamente hacer una lista de prioridades, decir, tengo 100, supongamos 100 litros, y bueno, ¿a quién le voy a dar? Seguramente contentará al transporte pesado con un poquito más, pero alguien quedará sin nada, ¿no? O a los otros va a reducir las cantidades, hasta las motonetas están en la lista, se tienen que registrar, etc., y seguramente distribuirán en El Alto para que en la Ciudad de La Paz sea imperceptible estas largas colas. Bueno, pero es el país entero el que está demandando el diésel. Como te digo, Cacho, va a llegar el diésel ruso, hay un barco también norteamericano, y bueno, a los rusos me imagino que les pagarán con litio, porque esa es la transacción que hemos descubierto y que se puso en la mesa, no, con litio, con uranio, en la negociación entre Arce y Putin en el último encuentro que ellos tuvieron, ¿verdad? Hay un secreto, no sabemos en qué consiste, uno puede especular y equivocarse, equivocarse porque el gobierno guarda todo esto en secreto. Bueno, hay un margen, como tú dices, lícito en términos periodísticos para hacer conjeturas, ya que el gobierno no da información oficial sobre este tema, claro, se abre este margen, que el periodismo es lícito, de establecer ciertas conjeturas, y en este caso es un swap, es comprar quizás con yuanes, esos yuanes se convierten en rublos, en una operación internacional, yo creo que hay que consultar a gente que maneja bien este tipo de movimientos financieros para ver cómo hacen estos zigzagueos para luego pagarle a Rusia por el combustible que nos están mandando. Pero el panorama no se queda ahí, Amalia, se completa con la realidad que está viviendo la gente en la ciudad de Potosí. Sí, colegas potosinos han reportado esta mañana que ahora hay filas de taxis, de minibuses, de vehículos particulares pequeños que han comenzado a hacer filas por la gasolina, y ya no solamente hay desabastecimiento, escasez del diésel, sino de gasolina. Los colegas periodistas dicen, nos han enviado varias fotos que grafican esta situación, dicen que hay dos filas, una para el diésel y otra para la gasolina, y esperan que esto se vaya normalizando en el curso del día, aunque dicen que el YPFB todavía no ha dado una hora exacta para que se pueda hacer el reabastecimiento de la gasolina. Por tanto, es otro elemento, otra señal preocupante de esta escasez de combustibles, ahora con la falta de gasolina en la ciudad de Potosí. Y el panorama se completa con la tragedia, la tragedia de otro conductor en el Paraguay. Están esperando prácticamente un mes, tres semanas y más, 1.600 camiones que están esperando el abastecimiento de sus respectivas cisternas. ¿Por qué tarda tanto? Porque no llega el cheque con los dólares. No es que Paraguay, que no produce petróleo, Paraguay importa petróleo de terceros países y tiene sus almacenes llenos de petróleo. Y entonces es Paraguay el que revende, teniendo un margen de ganancia, revende a Bolivia, pero necesita pago a cash. Y ese pago no llega. No es Yacimientos el que compra, Yacimientos se lava las manos, Yacimientos contrata a terceras empresas, esas empresas son las que tienen los cisternas, los que envían a los choferes a hacer cola, y allá están en la cola, porque si llega el pago, pues sí, empieza a avanzar la cola, ¿no? Y son dos, tres semanas, hasta este último trágico anuncio, habían muerto cinco, con este son seis choferes, lo encontraron muerto en la cabina de su cisterna. Sí, a mal es menos lo que ha sucedido, es la sexta víctima, no por problemas logísticos, o hasta de mala voluntad del Paraguay, sencillamente porque no se paga, y porque no se paga, entonces claro, no descarguen la gasolina. El presidente de YPFB tuvo una explicación en abril, cuando se produjeron las primeras muertes, de lo más, digamos, inhumana, y dijo, es que ellos adelantan, ellos van, porque quieren, nosotros deberían esperar la programación que hacemos desde YPFB, pero ellos se lanzan en la búsqueda del combustible, cuando sus dirigentes dijeron, no, lo que hacemos es regularmente venir, esperar que paguen y que nos descarguen el combustible y ganar tiempo para retornar al país. Una pena, porque claro, las condiciones son lamentables, muy duras para los choferes por las altas temperaturas en Paraguay. Pero además, Amalia, ayer un conductor de un cisterna fue entrevistado por una televisora nuestra nacional en el Alto y dijo que hay 25 cisternas con gasolina que no pueden descargar en la planta de Sencata, que desde la semana pasada están ahí sin saber qué hacer con la gasolina en sus cisternas. Y son 25 cisternas que dicen, ya no sabemos qué hacer, todos los días preguntamos, recibanos pues joven la gasolina que está en sus cisternas y dicen que no, les dicen sí, a ver, vamos a consultar y están ahí sin saber qué hacer y también con la necesidad de ellos retornar a sus puntos de origen para volver con más cantidad de combustible. Sí, hay falta de dólares y ese es el meollo del asunto, la madre del cordero, de toda esta otra tragedia que surge a raíz de la falta de los carburantes. Reiteramos, el gobierno ha optado por el diésel ruso, veremos qué consecuencias tiene, no sabemos cómo van a pagar ese diésel. Rusia está interesado en encontrar estos mercados porque el mercado europeo se le ha cortado, otros mercados están sancionados por Estados Unidos, esto tiene que ver con la invasión a Ucrania, pero Rusia se ha dado el modo de exportar su petróleo y está exportando más que antes. Uno de los mercados en nuestra región es Brasil y a través de Brasil ya vemos que ahí atracan los barcos y que luego pueden llegar hacia Arica. Es interesante que hay un monitoreo de los barcos a nivel mundial y gracias a esto nos estamos enterando de cuántos están llegando a Arica, pero claro, no sabemos de las consecuencias, Cacho, no sabemos de las consecuencias. Nuestra solidaridad con los choferes porque la verdad es que están pagando una factura muy alta, muy alta con sus propias vidas en estas colas porque a Paraguay no le pueden pagar con yuanes y tampoco creo que a los rusos, Cacho, porque hay que tener yuanes, ¿no? Como fuera hay que tener yuanes y para tener yuanes hay que exportar mucho a China y a estas alturas eso no está ocurriendo. Te propongo Amalia hacer una pausita de unos 15 segundos porque tenemos una visión importante y luego retornamos. Sí, es un enlace que llega a las últimas noticias. Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también contigo money. Contacto POS, Descárgala ya. Amalia, pero para completar todo este panorama complejo en términos económicos déjame recordarte que el holding francés Air France KLM ha decidido dejar de emitir billetes o sea, pasajes aéreos a través de las agencias bolivianas, nacionales que se encargan de este tipo de actividad. O sea que se va también una línea aérea que no es muy conocida en el país que me imagino hace conexiones con otro tipo de aerolíneas pero es otra señal de que abandonan en nuestro país otra compañía en este caso una empresa aeronáutica. Cacho, más precisamente no acepta vender pasajes en Bolivia puede venderlos en Francia pero no en Bolivia en Bolivia ¿por qué? porque ya no acepta bolivianos porque no tiene cómo cambiarlos a dólares ni a euros el informe el informe del gobierno atenuando el impacto de esto dice es una línea aérea que ni llega a Bolivia o sea que no es importante pero es la primera ¿no? es la primera no sabemos que viene por detrás y no es que sea tan intrascendental Cacho por ejemplo tú tienes que ir a Alemania entonces viajas en Boa pagas el pasaje en Boa en Bolivianos La Paz-Madrid pero antes pagabas en Boliviano La Paz-Madrid cambiabas a Air France ¿no? Madrid París Frankfurt ahora no puedes hacer eso te trancas en Madrid hasta ahí llegaste porque ya no puedes hacer ese cambio tienes que buscar otra línea aérea que te que pueda aceptarte los bolivianos o simplemente llevar los dólares o los euros en el bolsillo quedarte en Madrid y allí comprar el pasaje un enredo terrible ¿no? o sea no es no es tan intrascendental es importante sí pero además está con la posibilidad de que esto como tú muy bien dices tenga un efecto contagio ¿no? que otras líneas aéreas por otro tipo de motivaciones también vinculadas a la falta de dólares y los bolivianos que no pueden convertirse en dólares también tomen medidas parecidas a la de Air France KLN ¿no? la cosa está complicándose y en términos políticos Amalia déjame cambiar por favor el área de nuestros comentarios se está anunciando una especie de guerra en el alto Evo Morales ha anunciado que este viernes va a estar en el distrito 8 de la ciudad del alto sus dirigentes muy ligados a la alcaldesa Eva Copa pegaron el grito al cielo dijeron que no van a permitir que Evo Morales toque suelo alteño porque además han denunciado que junto con Evo Morales están llegando gente del Chapare gente de otros lugares del país como si no tuviesen la posibilidad de estar también en el alto porque son bolivianos como todos y entonces han anunciado que no van a dejar que Evo Morales ingrese al distrito 8 y más bien se van a movilizar para evitar la llegada del jefe del MAS Bueno es el segundo anuncio ¿no? cuando Evo Morales quiso hacer un acto a propósito de los congresos y la pelea por la sigla de el MAS pues ya el alto y la cor vinculada al gobierno dijo que no iban a permitir y al final el MAS y Evo Morales llega a a a esa a ese distrito Cacho Evo Morales tiene el derecho de ir a cualquier rincón del país ¿verdad? es el derecho de todos los bolivianos nadie puede decirle tú aquí no entras aunque él y su gente pone veto a quien le da la gana en el chapare ¿no? las campañas electorales los opositores al MAS no tenían pisada en el chapare salvo que quieran poner en riesgo sus propias vidas no sé si te acuerdas ahí no entra nadie ni siquiera para ser vedores en las mesas electorales en fin son prácticas que impuso Evo Morales y que ahora está llorando en el cuartito pero lo otro no te olvides que Evo Morales en noviembre octubre noviembre de 2019 usó al alto ¿no? como la punta de lanza de una estrategia política fallida es el que ordena la toma de Sencata que dejó ocho muertos es el responsable del ataque a Sencata donde estaban los carburantes donde su gente intentó incendiarse en Cata es el es el autor de los de la quema de ocho recintos policiales porque es el que ordenó salir incendiar el país rodear la paz matarla de hambre bueno y él se fue dejó allá a su gente apoyada en los sectores más lúmpenes del alto amedrentando a los vecinos teniéndolos con el Jesús en la boca especialmente Ciudad Satélite este hizo una resistencia heroica de los vándalos de los asaltos de los incendios y de los asesinatos ¿no? ese es Evo Morales Evo Morales tiene una una secuela política en el alto y en la paz está claro pero particularmente en el alto que usó a esa población aparte de esa población para esa política de terror ¿no? de asalto en fin esos días que hay que recordarlos de vez en cuando cacho entonces les doy la razón a aquellos que honestamente no solo por razones políticas dicen Evo Morales aquí en el alto no tiene pisada es un tema complejo que además hay una arista nueva Amalia y es que en la pasada jornada nuestro colega Gonzalo Rivera tuvo una segunda entrevista con el capitán Sergio Castro un militar que se fue del país después de la asonada militar encabezada por Juan José Zúñiga y en esta segunda entrevista de una media hora una parte señala a él porque fue un agente infiltrado en el alto un agente de inteligencia del ejército en los días de mucha complicación de la grave crisis política en el 2019 y él dice que informó a sus superiores que encontraron explosivos cerca de la planta de Sencata y quien comandaba este ataque este atentado que finalmente no se produjo fue nada más y nada menos que Juan Carlos Guarachi el secretario ejecutivo de la central obrera boliviana lo dijo con repetidas veces el nombre Gonzalo Rivera le dijo ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Yo quisiera confrontar a usted con Guarachi lo puedo convocar a una entrevista le dijo sí cuando quieran yo voy a aportar más datos si gustan sobre esta participación que me parece complicado si es que fuese verdad que Guarachi comandó un intento de atentar contra la planta de Sencata que se explotaba Malia ay caramba eso hubiera sido realmente un pandemonio porque no se sabe la cantidad de gente que hubiera muerto porque es una especie de bomba porque se está almacenando mucha cantidad de combustible ahí imagínese eso hubiera sido una tragedia en el alto en la ciudad de La Paz pero bueno habrá que esperar que es lo que hizo Guarachi no solo fue un intento frustrado tal vez el de las dinamitas estas denunciadas pero se quemaron dos vehículos dentro de esa casa así es y se tumbó la pared ya estaban ardiendo ya estaban ardiendo ¿no? uno puede discutir luego si la respuesta fue sobredimensionada usar armas letales para bueno ya habían tumbado el muro de Sencata y la muchedura estaba por entrar cacho por Dios ¿no? todo eso se puede analizar que también habían armas en el otro lado habían armas también en la gente del MAS que bueno ya había quemado dos vehículos dentro de Sencata habrá que hacer una reconstrucción seria una una reconstrucción imparcial con peritos para establecer responsabilidades hay ocho muertos y echarle la culpa echarle el fardo a Yaní Áñez me parece de una injusticia enorme inmensa si Amalia adelante adelante si me permites tengo algo más del alto no quisiera que se me pase hay un voto resolutivo del comité cívico pro ciudad de el alto un montón de sellos sabes como son los comunicados con dos cuatro páginas de sellos ¿no? bueno en síntesis dice que por la falta de perdón de carburantes piden la renuncia del licenciado Franklin Molina Ortiz a su cargo de ministro de hidrocarburos y con eso se completa la situación de tensión en la ciudad de lado es bien interesante este dato Amalia porque si nos damos cuenta es el personaje que no aparece está Dorgaten está el director nacional de la ANH están varios gerentes que salen de comercialización de logística está la viceministra de comunicación están otros personeros del gobierno está el ministro de economía pero el ministro de carburos de quien se dice que en su momento que ya era parte de la historia del gabinete que iba a salir del gabinete no aparece no dice nada y si está bien si está mal y la verdad que parece que esta organización alteña está apuntando bien que es el ausente de este conflicto de esta crisis energética eso es Cacho veremos que pasa mañana la presencia de Evo Morales será veremos si logra hacer su reunión su concentración allí donde va Evo Morales él espera ver multitudes veremos si estas multitudes vuelven a aclamar a Evo Morales en el alto yo creo que no será un detalle menor en la pulseta que está cruzando la crisis política del país que es la pulseta entre Arce y Evo Morales por uno la sigla del MAS y la candidatura del MAS veremos que pasa en el ámbito político demos un viraje Cacho que está pasando en el ámbito político se aprobó la ley no se aprobó la ley los candidatos que está pasando en cuanto a la ley que suspende las primarias tenía previsto que hasta mañana entre hoy y mañana se apruebe esta ley de un solo artículo en la Cámara de Diputados en la estación en grande y en detalle y vaya en calidad de revisión al Senado por el momento no ha habido porque ha habido una suerte de demora en la elaboración de los informes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural que tenían pensado aprobar todo hacer los informes y mandar al Pleno de la Asamblea Legislativa hasta este viernes pero ha habido una pequeña demora por algunas cosas que han ido ocurriendo que también conoces muy bien Amalia este chanchullo que fue mostrado a través de unos videos de parte de la senadora Patricia Arce y ayer para terminar de poner el cherry sobre la torta la participación en estado de ebriedad de un senador suplente en plena sesión del Senado o sea que el Congreso está mostrando toda su cara horrible en estos días al país problemas de corrupción de violación ebrios chanchulleros hay gente que se pelea todo el tiempo a puñetes y a patadas en el Congreso realmente tenemos debe ser Amalia yo animo a decirlo la peor asamblea legislativa que ha tenido el país en este último tiempo en la historia reciente de la democracia en una crisis de aquellos que dicen que son la reserva moral del país por favor son los que han nominado y es por esos partidos que han salido electos está este grupo de personas que dañan la reputación del órgano más importante en democracia que es el legislativo porque es el representante del pueblo ahí están los representantes del pueblo a propósito de la senadora Patricia Arce la de la C ¿no ve? bueno se la pescó pasándolo a la respuesta a este postulante que tiene 100 ¿verdad? que tiene 100 en puntaje es obvio que tiene padrinos bueno es una pena porque anular eso anula toda la selección de candidatos postergaría la elección judicial en fin es terrible es terrible bueno pero esta señora al verse también en evidencia se lanzó contra el colega John Arandia ¿no? y lanzó un montón de insultos y acusaciones en fin Arandia ha respondido diciendo por favor acá hay un chanchullo a esclarecer no mi vida ¿no? entonces a raíz de esto la asociación de periodistas la nacional y de la paz han rechazado las recientes acusaciones sin fundamento realizadas por la senadora Patricia Arce del MAS contra el periodista John Arandia y le manifestamos nuestro respaldo y solidaridad es preocupante que una representante del poder legislativo realice acusaciones infundadas que atentan contra la integridad y el trabajo profesional de un periodista de larga trayectoria nos sumamos obviamente con un saludo y un abrazo a John Arandia y es una pena ¿no? a la a la senadora se la apascó en Fragán y ¿no? tendría tendría que pedir disculpas en fin cualquier cosa menos arremeter contra la prensa que la ha pescado con el chanchullo en la mano y que esa misma prensa Amalia y particularmente John Arandia nuestro querido colega de alguna manera apoyaron a Patricia Arce cuando fue víctima de la violencia política en la grave crisis de 2019 ella era en ese momento alcaldesa de Vinto de un municipio Cochabambino ¿te acuerdas? incluso le echaron pintura en el rostro en el cabello la agredieron la zarandearon quienes en ese momento se rebelaron contra el régimen de Evo Morales ella fue una de las víctimas y la prensa John Arandia la respaldaron dijeron que se estaban violando sus derechos incluso como mujer claro se olvida de todo eso y claro simplemente se estrella contra John Arandia y me parece correcto lo que ha hecho la Asociación Nacional y la Asociación de la Paz porque ya está ya está de buen tamaño Amalia que todas estas cosas tengan como como culpables a los periodistas en primer lugar se equivocan hacen tonteras y los que tenemos que pagar somos los periodistas ni tan víctima cacho ni tan víctima fue un personaje de las que vitales que organizó a los grupos de choque del MAS contra todos aquellos que protestaban e intentaban hacer un bloqueo en contra del fraude electoral arremetió en ese escenario que murió la primera víctima del 19 un muchacho que los masistas lo agarraron a golpe cuando intentaba cruzar con su bicicleta no le dejaron un hueso sano a golpes lo mataron a golpes y ella estaba en la entre los organizadores de esos grupos de choque del MAS no se sabe porque la la están acusando y sentenciando a Milena recuérdame el apellido de Soto roto a Milena Soto Milena Soto no estaba en ese escenario que Milena Soto es la que la torturó y le lanzó pintura nadie sabe quien le echó la pintura porque ella salió con la pintura diciendo me han golpeado estoy sangrando y no estaba sangrando estaba con pintura es otro incidente otro evento de esa de esa crisis política que habría que analizar y tomarlo con pinzas Cacho así es María entonces esto va a tener más repercusiones todavía no ha acabado el proceso de selección de la de los candidatos faltan los informes que tienen que subir al pleno de la asamblea legislativa y por dos tercios tienen que elegirse a quienes van a estar en la papeleta electoral y ya imagino que el ahijado de la de la senadora Patricia Arce de la C tal vez no esté en la papeleta pese a haber obtenido la máxima calificación en los dos tercios en la votación quizás no llegue a la última fase que es aparecer en la boleta electoral todo esto se va a saber me imagino en las siguientes semanas una vez que las ambas comisiones mixtas elaboren sus informes y diga quienes pasan a la última etapa allá para que se convoque a la votación popular para elegir a los nuevos magistrados de justicia muy bien cacho yo creo que con esa información damos por concluida esta emisión así es Amalia y nos vemos mañana así será a todos muchas gracias y despedimos a las noticias de último momento aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente a la última vez